6 minutos pasan de las 5 de la tarde, casi que se cuela en el vivo lo que estaba diciendo Núbel Cisneros que obviamente no se puede reproducir al aire y les pido las disculpas del caso pero bueno, tenemos ya el agrado de recibirlo aquí en el estudio. ¿Cómo le dice que le va? ¿Cómo estás, señor Lejo? ¿Cómo estás tú? Excelente, 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 excelente. Estamos en el mejor punto, estamos en el espacio que va para arriba. Claro, sí, porque usted hace referencia a eso, que este espacio en particular... Este espacio es el que pega. Es el que pega en... Perdón, el Pau Lab, ¿no? Perdón al resto del programa, ¿verdad? No, pero igual, perdón la producción, pero el autobombo es fundamental. Sí, sí, claro, claro, claro. Además, usted tenía una crítica con respecto a que no lo estoy anunciando. Si usted se va... Me tiene que anunciar, usted tiene que anunciar este espacio, lo tiene que anunciar siempre, ¿vio? Ok. Siempre tiene que anunciar, no que nada hay que hacer. ¿En qué momento el programa quiere que lo anuncie? ¿Y cuando comienza? ¿Vamos a un corte después de un nuevo dinero? Cuando comienza... ¿Puedo decirle por qué no lo anuncio? Sí. ¿Por qué? Muchas veces usted... Tenemos que anunciar. Exactamente. Escúcheme una cosa. Usted viene, a veces no viene, a veces viene y se va, porque tiene los tiempos muy contados. Usted tiene que decir, y además con Nubel tenemos nuestro espacio, de meteo y algo más. De meteo y algo más. No, es espantoso. ¿Qué le parece? De meteorología y algo más. Sí. De meteo y algo más. En realidad, de chistes y algo más, porque ya cambió, ya viró la cosa. De meteo y algo más. Escúcheme, ¿sabe qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Se rió Marcos? Ya está. ¿Sabe? ¿Sabe lo que está haciendo un policía al lado de una manguera? ¿Un policía al lado de una manguera? No. Ay, no me diga qué. Está esperando que se haga el choco. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No, mire que estoy cambiando. Sí, exacto. No me mire que estoy cambiando, ve. Sí, claro. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos ya a lo nuestro, porque si no, Paula nos va a correr. Es bien interesante el tema de la jornada de hoy, porque además forma parte de una cuestión tecnológica que está... No, es nueva, es muy nueva. Sí, pero que está hiperincorporada en varios aspectos. En comunicacional, por ejemplo, en la voz visual, total. Yo creo que en todos lados, ¿no? Yo creo que lo que es el tema que vamos a tratar hoy por hoy, está en todos lados y cada vez es más presente, cada vez es más necesario y es una gran ayuda que tenemos nosotros los meteorólogos, ¿no? Es decir, que si bien en este momento, es decir, el tema de hoy son los drones en lo que es la ayuda que está dando a la meteorología. Los drones de la meteorología, este es un estudio que se está haciendo, mejor dicho, ya se está implementando, podríamos decir, lo que es en el Reino Unido. El Reino Unido ha sido pionero en esto y, bueno, está gestando, es decir, creó un drone, digo, que no es un drone cualquiera, es un drone que tiene características especiales. ¿Por qué? Bueno, tiene que tener características especiales porque no se olvide que este drone tiene que introducirse, tiene que recorrer la atmósfera primero, tiene que tener una capa límite bastante elevada, ¿no? Sí, claro. Es decir, entonces tiene que tener una autonomía bastante importante. Aparte, digo, no nos olvidemos que tiene que soportar corrientes de viento importante, es decir, no tiene, no es el viento común. Claro. Se introduce entre las nubes, hay nubes de tormentas, hay nubes, ahora se está tratando de ajustarlo para que también tenga su punto también de ayuda en lo que es la referencia a los huracanes y, por lo tanto, cada vez es más importante. Si bien, como te decía, es un plan que por el momento está en pañales en lo que respecta, ¿no? Es decir, pero viene avanzando mucho y se están dando cuenta. Digo que la ayuda que está generando es muchísimo, es muy importante. Nos permite tener observaciones prácticamente en el momento, en tiempo real, de lo que está ocurriendo. Y muchas veces lo que es la actividad de la temperatura, la presión, y es muy importante la humedad. Hay un fenómeno que quizás usted que viaja muy seguido, lo habrá notado, es decir, en los aviones, en la aeronáutica, tiene un problema grave con lo que es la turbulencia. La turbulencia es esencial que se sepa en qué lugares se genera y, bueno, y hay un problema que se da que es muy difícil de detectar y es la famosa turbulencia en aire claro, la TAC. La turbulencia en aire claro, indudablemente, ¿qué es esto? Bueno, son movimientos turbulentos, movimientos desordenados que afectan directamente lo que es la aviación y que pueden y muchas veces generan graves inconvenientes y graves daños a lo que son las aeronaves. Y en ese sentido, los drones están dando y van a dar una gran mano en lo que respecta a lo que es este tipo de eventos que, indudablemente, afectan directamente lo que es la meteorología. Tremendo. Además, es una serie de incorporación impactante, ¿no? Sobre todo un antes y un después para la meteorología, sin lugar a dudas. Núbel, ¿qué es lo que va a pasar el próximo fin de semana? Porque es el Día del Patrimonio, mucha gente va a salir a recorrer las diferentes edificaciones de nuestro país, de la capital y de otros departamentos. La gente quiere saber cómo va a estar el tiempo. Sí, ya sé que a usted no le interesa mucho que a usted se va. Sí, yo me voy a Buenos Aires, así que, bueno, ya, en alguna simplicitud. Usted escuchó a esa niña que hace el mensaje de la economía circular, pero dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué era un chiste? ¿No? Ah, no, me lo hice afuera del aire por la duda, porque la verdad que no lo entendí. Pero bueno, fin de semana. Fin de semana, condiciones primaverales en todo el país, con temperaturas elevadas, con buena presencia de sol, tanto sábado como domingo. Hay que cuidarse las noches, las noches van a mantenerse frías. Vamos a tener, inclusive, la próxima madrugada es muy probable que tengamos nuevamente la presencia de algunas heladas agrometeorológicas. Y bueno, la situación sigue. Sin lluvias, con temperaturas en ascenso, las máximas van a estar muy agradables, entre los 21 y 23 grados aquí en la capital, superando los 26, 27 grados sobre la zona norte y litoral del país. Muy agradable la jornada del día. No se descuide en la noche que ellos que tengan actividad nocturna. Bueno, ¿por qué? Porque las temperaturas van a descender. ¿Esto a qué se debe? Que va a estar muy seca la masa de aire. Va a estar muy seca la masa de aire y una parte de radiación muy importante durante las noches y que genera que la temperatura descienda en forma abrupta. Está muy bien. ¿Comienzo de semana? ¿Se sabe? Sí, comienzo de semana con características similares, seguimos con un buen tiempo, con tiempo estable, sin lluvias. Hay algunas lluvias que se van a dar entre la noche del martes y las primeras horas del día miércoles. Y le anticipo, le tiro una, así que después lo vamos a ir viendo en la próxima semana. A ver, dime el titular. Titular. Complicada la situación de lluvias para este mes de octubre en todo el Uruguay. Bien. Igual tuvimos unos meses impresionantes. No, pero no, yo ayer les decía, la lluvia sirvió para lo que son las aguadas, para lo que son los ríos de rollo y para lo que fue la repensa de Paso Sebrino. Pero para lo que es el suelo, complicado y se complica aún más. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos dejaron plantados. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué hacés tronco? Está muy bien.